Hola a todos, buenos días. Pues yo respondiendo aquí al reto de Joy Nuno, voy a hacer mi trayecto caminando de aquí al metrobús que me queda más cerca para que no se me caiga la cámara porque en la bici no soy muy diestra con la cámara y todo. Entonces bueno, pues ahí estoy cumpliendo el reto, documentando un poquito aquí mi trayecto y pues como va a ser la primera vez que reto a la gente, pues aguas, agárrense. No, pues ahí va. Entonces, pues el primer, ahí les van mis retos del día sin auto para que suban mañana más tardar sus videos y sus documentaciones de cómo se mueven. La primera, el primer reto es para la bandita de la liga peatonal que pues que hemos hecho ahí algunas, este, pues también documentaciones cada uno por su, por sus espacios y en todos lados de la República Mexicana. El siguiente reto es para algunos funcionarios que están, que están haciendo cosas interesantes por las ciudades como este, el regidor Adán, Domínguez de Puebla, ahí con todo su equipo, Rayo, este, pues los retos que se suban a este movimiento del día mundial sin autos y, este, a todos los, los, las personas de Monterrey también que están haciendo cosas para que mejore la ciudad. Pues reto específicamente también a los de Distrito Tec, para que, eh, a Nacho, a todos los que están por allá, a los arquitectos, este, de la Facultad de, del Tec de Monterrey, la Facultad de Arquitectura, eh, al arquitecto Diego Rodríguez, a todos sus, sus grupos a ver si se animan a agarrar este reto también. Pues a todas las oficinas también súper intensas que andan en, en Monterrey como Covachita, este, ahí con Roberto y todo su equipo también, a Alejandro Martínez que ya anda por acá también, este, lo reto a que se, a que se sume y documente su trayecto. Ah, y otros amigos también que andan, que andan fuera de, de México y aprovecho para, para retarlos y para que nos cuenten cómo funciona en los respectivos países donde andan Chava, este, ahí cuéntanos cómo andan en Helsinki o en cualquier otro lugar del mundo donde andes. Este, ah, pues los que están en Boston, ay, me estaba olvidando retar a Ruth Pérez que anda ahorita en París y que nos cuente también, para que nos cuente cómo, cómo va ahí la, cómo se mueve por allá, este, qué es lo que ha visto de cosas peatonales que podemos meter en los indicadores. Este, bueno, Ruth, pues también ve el reto para ti. Y, entonces, pues tienen hasta el día de mañana, 22 de septiembre, para subirlo a las redes sociales como el reto mundial Sin Auto 2015. Chau.